Siguiendo el ejemplo de Valencia y la Puerta del Sol, los indignados del Obradoro han puesto en su punto de mira a la Junta de Galicia. Estuvimos siguiendo durante toda la tarde y noche lo que estaba pasando en Madrid en el Congreso y nos pareció buena idea hacer algo similar. Y nada, intentaron bloquear las salidas para que no puedan salir, los pueden escuchar. Aprovechando la reunión semanal del Consejo de la Junta, han intentado bloquear las puertas principales del edificio para evitar la salida de miembros del Gobierno y vehículos oficiales. Un objetivo que casi consiguen con el consellero de Presidencia, Alfonso Rueda, quien finalmente conseguía abandonar el edificio custodiado por la Policía Nacional. Pero esta no ha sido ni mucho menos la única intervención de las fuerzas del orden. Hasta en tres ocasiones intervenían en la protesta, así como ven, disolviendo a los manifestantes para evitar que pudiesen entorpecer la entrada y salida de vehículos y trabajadores. Finalmente la historia concluía a media tarde con la retirada de los antidisturbios y la vuelta de los indignados a su campamento. ¡Gracias!